Cuando más difícil lo tenía el Palma e Ido Udopa, logró la hombrada. Con un equipo mucho más veterano que Clínicas, que se había adelantado por 2-1 tras sorprender a domicilio en el primer partido en Palma, el equipo Balear logró equilibrar la serie en un partidazo igualadísimo para viajar a Málaga con opciones de remontada. Ya desde el primer minuto se vio que este partido estaría marcado por la igualdad. Ambos equipos salieron a tumba abierta. Al buen inicio del cuadro malagueño respondieron los Baleades, tomando la iniciativa en el primer cuarto de la mano de un gran Josef Blair. Los isleños consiguieron dominar por 12-19 en el primer cuarto, pero un excelente Taubidas Sabonis, junto a todo Dobib, empataba en el partido al descanso, 33-33. No defraudó la reanudación con intercambio de triples de salida, dos de Pampini y Matemalas y con Díaz aportando en mid-intangibles. Tododobic era el alma de la Axarquía, que apuntaba a romper el choque gracias a su superioridad física. Fue a tres minutos del final del tercer cuarto y con 45-39 cuando llegó una de las claves del partido. Blair y Josef tuvieron que irse exhaustos y juntos por primera vez en la serie al banco a descansar. Paradójicamente, sin ambos en pista, Palma clavó un parcial de 0-8 y cerró el cuarto con empate a 47. Más emoción imposible. Con máxima tensión en la abarrotado Los Guindos arrancó el final de la guerra. Dos minutos sin puntos y cuatro sin canastas en juego mostraban la situación extrema. Fue en esa situación de estrés con empate a 57 y con solo tres minutos por jugarse cuando padeció la veteranía isleña. El guerrero Blair aportó tres puntos seguidos y Matemalas anotó un triple imposible sobre la bocina. Con cinco de renta, la ansiedad se apoderó de los malagueños, que ya solo dividían para buscar triples desesperados. Palma supo cerrar el choque tras un robo providencial de Rieda y la de Codo voló a las islas. Ascenso y éxito para Palma y Udopa. Palma supo cerrar el choque tras un robo providencial de Rieda y la de Codo voló a las islas.